Alejandro Solalinde, el cura rebelde, que anda por ahí hablando de todo y que la verdad es que lo único que hace decir es son puras verdades, el señor no se inventa nada, tuvo por ahí una denuncia de parte del PRD, pues porque no les gustó algo que publicó el padre Solalinde, que es respecto justamente de que el PRD está acusando sobre una violación a los tiempos electorales, y bueno, al PRD no le queda. La verdad es que, miren, nosotros en el Hijo del Rey, ustedes saben que hemos hecho un arduo trabajo sobre ateísmo, y que seguimos considerando que efectivamente la Iglesia Católica es un aparato de opresión y, bueno, de represión también de los pueblos. Sin embargo, dentro de ellos, de pronto aparecen sujetos como Alejandro Solalinde. Entonces, Alejandro Solalinde, pues sí, nos muestra una batalla por la verdad y por la gente que de pronto no tiene voz, particularmente por aquellos que no tienen voz ni presencia, como todos los viajantes que pasan por México inmigrando a sus países o emigrando hacia otros. Entonces, ¿cuál es el asunto focal con Alejandro Solalinde y el PRD? Pues que el PRD, pues le encabrona que Solalinde les diga sus verdades. Eso les reencabrona. Miren, el padre no estaba ni en una iglesia ni echándose una homilía. Y él, como persona, pues puede decirlo que se linche la rechingada gana. Es su derecho. Si se sube a un púlpito y empieza ahí a hablar, aguacito, ahí sí, entramos en un asunto de la legalidad. A lo mejor los más fundamentales de la reflexión ateísta van a decir, es que ni eso debería de ser. Bah, miren, la verdad es que en procesos sociales tan difíciles como los que vive México, todas las voces son importantes. Todas. Obviamente, todas las voces que están a favor de privilegiar los derechos humanos, la democracia, la justicia y la libertad, venga de donde venga esa voz. Si es la iglesia satanista de México, pues estaría chingón. Si es el cura Solalinde de la iglesia católica, pues está bueno. Si es el pastor Federico Cepa Dios, ¿no?, de la iglesia anglicana, pues qué bien. Pero si lo que tenemos es que son organizaciones religiosas que se dedican a estar con un Estado que está entregado a las corporaciones de Estados Unidos, pues ahí tenemos problemas. Entonces, el padre Solalinde efectivamente hace una buena chamba, está jugándosela. Él podría estar en una parroquia tranquilamente recibiendo la lana de las limosnas y dándose buena vida. Pero el hombre se está jugando su vida. Entonces, un poquito de respeto, un poquito de respeto del PRD para Solalinde, ¿no?, como que ya estuvo. Y hablando justamente de los asuntos religiosos, para que no digan que andamos ahí, este, ay, pues que nos cae bien Solalinde, nos cae bien Solalinde, somos ateístas, pues órale. Ahí les va. Paso en la sierra de, este, en la sierra Madre Oriental, en donde, pues hubo un acontecimiento muy interesante. En Mayonica, 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 así se dice, que es un poco complicado para pronunciarlo de pronto, tiene hasta una H. En Mayonica, unos testigos de Jehová, de la comunidad del Piñal, fueron a atacar un templo de los otomís. Entonces, lo desbarataron. Un lugar sagrado con 7 mil años de antigüedad. O sea, esto todavía es mucho más anterior a la cultura otomí literal. Y bueno, pues ellos fueron ahí y destruyeron este centro ceremonial de los indígenas, que tienen un concepto, pues, diferente del mundo. Los testigos de Jehová recuerden que tienen una orden de expulsión en Rusia. ¿Y por qué? Pues porque es una religión que le prohíbe a la gente rendir honores a la bandera, no busca que la gente sienta que hay patria ni nación. Ellos están por encima de todo, porque pues es Dios, los toca, ya saben. Son testigos de Jehová y es la verdad infinita, aunque esté basado todo en un libro de cuentos y su perchería. Y bueno, estas personas generaron esto. Ahí, en este lugar, pues va gente de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y destruyeron el lugar. ¿Qué va a ocurrir? Pues miren, las guerras entre las iglesias y las religiones nunca, 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 nunca jamás han sido algo positivo, ni han tenido una argumentación positiva, ni la invasión a Medio Oriente de parte de todos los católicos de Europa, ni cuando se catequizó con la espada a todos los indígenas del continente, ni la cristiada. Todos esos son asuntos que siempre acaban mal. Entonces, esta provocación que hacen los testigos de Jehová a esta comunidad de indígenas, la verdad es que es un acto que nosotros reprobamos y condenamos desde el Hijo del Rayo. Por eso es cuando de pronto decimos, pues si los expulsaron de Rusia, pues habría que expulsarlos de aquí. Sabemos que los más ortodoxos van a decir, no, la libertad de culto, la libertad de culto que ellos no respetan, y que es un grupo que no respeta a un país, ni a su cultura, ni a las leyes de su país. Entonces, esta gente que está dentro de la ilegalidad desafiando al Estado de verdad, porque es todo peor que si los zapatistas dijeran que no quieren al gobierno como según ellos no quieren. Entonces, peor, peor, porque rechazan la figura de la autoridad, de cualquier autoridad. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran. Imagínense, son la gente que dice que no haya transfusión de sangre, pues que si el niño está mal, pues que se muera, porque es decisión divina. Tanta pinche evolución de la humanidad para que estos cabrones hagan estas mamadas. Pues yo creo que todo esto se acabaría de drama. El drama que si Solalindia violó no la ley, que si los testigos de Jehová tienen la razón o no, que si los otomíes creen en Dios a Shimhoi, la tierra, y que hace todas estas cosas. Todo esto se acaba si dejamos de creer en las deidades. Si apostamos por lo tangible y lo comprobable, por la ciencia. Al morir la idea de Dios, se acaban todas las guerras. Gracias. 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 Gracias.